Noticiero, enlace Magazine Informa. Establecimos una mesa de trabajo que empezará a operar a partir de este próximo viernes y donde estaremos ya sobre la mesa haciendo los análisis pertinentes y enfocar el esfuerzo a los rubros más sentidos que tenemos los durangueses. ¿Cuánto falta por ejercer desde 2018? Prácticamente tenemos un 99%. Realmente las partidas que se queden sin ejercer son aquellas que se tramitan en el último trimestre y que por esa naturaleza tienen que cumplirse también en los primeros meses del 2019. No es que sean subejercicios, pero prácticamente los fondos mineros, el Fondo Metropolitano de la Laguna, son fondos que no tienen una fecha fatal y que pueden ejercerse durante el próximo año. Pero de tal manera, los que tocaban, que deberían de estar ya prácticamente resueltos, tenemos prácticamente el 99% de su cumplimiento. Ahora está usted bien informado.